Hola, hago este video con mucho respeto, dirigiéndome al señor gobernador Silvano Aureoles Conejo. Lo vi en una entrevista con el señor López Dóriga, en donde dice que había un debilitamiento institucional tan fuerte en Michoacán que los 113 presidentes municipales del pasado proceso electoral llegaron al cargo con el apoyo del crimen organizado. Se me hace muy temeraria e irresponsable su declaración, señor gobernador, y lo invito. Yo fui presidente municipal y fui candidato en el pasado proceso. Lo invito a que si de un servidor tiene alguna prueba que me incrimine o me vincule con el crimen organizado, la presente a Seido, la presente a PGR, me trae muchas ganas. Alfredo Castillo las buscó por todos lados y no las pude encontrar. Ahí es que no generalice, señor gobernador, también se me hace irresponsable que lo diga porque me pregunto dónde vivió usted, señor gobernador, durante los últimos 15 años. El debilitamiento institucional no fue de un día para otro, fue un proceso gradual. Y usted, si mal no recuerdo, fue presidente municipal de Zitácuaro, fue diputado federal por Zitácuaro, fue secretario de Desarrollo Rural, yo ahí lo conocí siendo un servidor diputado local, fue senador de la República y, vaya, candidato a gobernador, y volvió a ser diputado federal y coordinador de los diputados federales del PRD. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué nunca se subió a tribuna? ¿Por qué nunca declaró en medios de comunicación lo que estaba pasando en Michoacán? Por acción o por omisión también hay responsabilidad y el silencio es complicidad. Ahí es que yo le quiero pedir que sea un poco más responsable. También se me hace irresponsable el hecho de que haya usted designado en su gabinete a un expresidente municipal. Recordemos, pues, que el señor de apellido Paredes, no recuerdo el nombre, es ahora titular del Centro de Desarrollo Municipal, Sedemun, y fue presidente municipal de Tuxpan. ¿Acaso él es una excepción a todos los 113 presidentes municipales? Señor gobernador, los michoacanos queremos que le vaya bien. Es desafortunado que apenas a un mes de iniciado su mandato ya haya una crisis de credibilidad tan grande. Y ese tipo de declaraciones solo polarizan a nuestro estado. Hay que echarle ganas y en vez de declarar, es muy fácil declarar, la lengua no tiene hueso. Hay que ponernos a trabajar, usted tiene el poder, pues hay que servirle a los michoacanos con michoacanos para que las cosas realmente cambien. Porque este nuevo comienzo más bien parece un volver a empezar. Muchas gracias.